Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El dolor de los enigmas, la prueba que rojos y azules encararán esta noche, es una de las más complicadas y misteriosas del reality, dado que en ella ambos grupos se enfrentan por recibir compensaciones que solo son reveladas al concluir el encuentro. Y es que la dinámica de la pugna consiste en pelear primero los 10 puntos que dan acceso a las 3 estrellas en juego. Tras superar esa parte, cada integrante de la formación vencedora seleccionará correctamente el elemento que desea destapar, ya que entre ellos puede esconderse una caja maldita con bromas o premios simples que no otorgan satisfacciones a los ganadores. Motonetas eléctricas, espejos y audífonos inteligentes, equipos de teatro en casa, kits de iluminación, masajeadores, eléctricos o bien experiencias como pasar un día completo en hoteles de lujo, así como jugar en una pista de go-karts. Son algunas de las recompensas que tanto héroes como titanes han logrado conseguir en el show. Pero ¿quién gana hoy el duelo de los enigmas? Y aquí te lo contamos. Es que la última vez que se llevó a cabo esta justa, la ganaron los rojos. Y de acuerdo con spoilers difundido vía redes sociales, los azules serán ahora los vencedores. Así es. Y es que desde distintas páginas en línea dedicadas a difundir datos relacionados a la contienda, se filtró información que revela el desenlace del combate. Pues esta noche el cuadro azul derrota a los titanes y se llevará el beneficio a casa. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y darle like a Express Noticias, tu canal.